Hey como están amigos, espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un video un poco salido De lo normal chicos, en esta ocasión les vengo trayendo Pues más que todo noticias del canal Y bueno chicos, muchas gracias por todo el apoyo Gracias por estar viendo este video, yo sé que si te metiste Este video es de que te importa mi contenido Te importa todo lo que estabas Viendo en este canal, yo sé que a mucha gente le gusta Yo sé que a mucha gente no le gusta O sea, es todo, o sea, no soy Moneda de oro para gustarle a todos Al igual que también, o sea, no es Hay mucha gente que le cae gordo, hay mucha gente que le caigo Súper bien, y como les digo, en esta vida hay mucha Mucha gente, hay muchos, muchos puntos De vista, hay mucho Se puede decir que a gustos, así que pues Para gustarle a todos es muy difícil Y como les comentaba chicos, en esta ocasión Pues gracias, gracias por estar viendo este video Yo sé que si estás viendo este video pues Te importa tan siquiera un poquito el contenido de lo que estás viendo En el canal Y por nada chicos, en esta ocasión les vengo comentando De que pues estoy un poco enfermo Básicamente, no sé si noten en mi bollo Yo digo que sí sé de notar chicos, mi estado de ánimo Cambió radicalmente se puede decir Al igual que también sí estoy bastante Se puede decir que un poco Débil No débil en sí, pero sí con Sin las ganas necesarias Para poder grabar, ni tampoco para dar mi rendimiento En un video, ya saben que yo cuando Hago un video, para mí es muy especial Hacer un video y la verdad Yo me lo tomo muy a pecho y Trato de que todo eso y que cuando Mires un video mío te pase un poquito la energía La buena vibra y que pues Si estás pasando por un mal momento Te diviertes un rato Y pues sí, o sea, yo la verdad es de que Estoy un poco enfermo chicos Para los que digan ¿Qué tienes? Pues básicamente me duele mucho la garganta Ahorita mismo parece que me estuvieran lijando la garganta O sea, estoy bastante enfermo Ya tomé medicina No se preocupen chicos Ya dentro de unos días Si todo sale bien Ya voy a estar Se puede decir que sin estos Sin este pequeño enfermedad Es básicamente por el clima chicos Los cambios de clima y todo eso Y como les comentaba También me duele la garganta Me duele la cabeza Y ando un poco con sueño Básicamente es por Por la gripa que también me quiere pegar O sea, básicamente yo digo que todo esto Es porque me quiso pegar gripa Y a su vez El cambio de clima Todo el cambio de que De repente estás en el aire acondicionado De repente sales al Al calor Y todo eso pues básicamente Te termina pues generando estos síntomas O básicamente te da Te enfermas en sí Y como les digo chicos Estoy un poco enfermo La verdad es de que No me siento con los ánimos Para hacer un video La verdad es de que yo Me tomo mis normas O se puede decir que pongo mis reglas Para mis videos Y tampoco no quiero grabarlos Nomás así Nomás para que ustedes tengan video Y todo eso La verdad es de que me voy a esforzar chicos Para que puedan Poder seguir activo Pero la verdad es de que Voy a hacer todo lo posible de mí Y pues solamente les quiero comentar eso chicos Para que más que todo sepan Lo que está pasando conmigo Quiero que sepan de que Yo la verdad Me siento Pues básicamente A quien le gusta enfermar Pues la verdad A nadie yo pienso que Del mundo le gusta Enfermarse Y pues como les digo chicos Me duele un poco la garganta Si notan que mi voz está un poco Un poco rara O si notan que mi voz está un poco Extraña Es básicamente porque estoy grabando esto El micro muy cerca O sea tengo el micro muy cerca Para no hablar fuerte Para que no me duele la garganta Y como les digo chicos Gracias por todo Gracias por estarme apoyando La verdad se agradece bastante chicos Esperemos ya en unos días Y regresar a tope en el canal La verdad es de que Quiero hacer muchos cambios No cambios en sí Sino mejora chicos Al canal Yo la verdad No es que vaya a hacer un cambio En el canal Sino quiero mejorar chicos Para ser mejor O sea toda la gente Que día a día Me da sus consejos Mejora en esto Cambia esto en el canal Trata de ser más así Trata de Pues básicamente De cambiar algunos aspectos Del canal Y mejorarlo en sí Pues básicamente Los quiero llevar a cabo Como muchísimas cosas Que me están pidiendo Todos de ustedes Y que continuemos con la serie Y que continuemos series Antiguas que tenemos Y todo eso chicos Ya saben que Pues yo tengo muchas ganas De pues seguir adelante Con el canal Y la verdad es que Estoy muy contento Con todo el apoyo chicos A los apoyos De que le han dado a GTA V Que la verdad es un juego Que yo no pensaba De que le iban a apoyar Y pues vi que tenía mucho apoyo Incluso mucha gente Me lo pide de nuevo Y la verdad es que chicos Gracias Gracias por todo Esperemos próximamente Regresar con todo Al canal Y básicamente Reactivarlo chicos Para que todos ustedes Puedan tener Más videos Y que puedan disfrutar De todo este contenido Así que por nada chicos Gracias por todo Yo me despido Espero que Pues básicamente Entiendan De lo que esté pasando Ahorita mismo Estoy enfermo chicos Yo que más quisiera estar Como les digo O sea yo que más quisiera No tener nada Pero pues También las enfermedades Me impiden grabar Y básicamente Si intento grabar Chicos un video Pues me voy a destrozar La garganta Y ahorita mismo Siento como si me estuvieran Lijando la garganta O sea se siente muy feo Y pues ya como les digo Ya tomé medicina Para eso Pero pues En si no puedo gritar Así que Buenas chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando El canal La verdad voy a hacer Todo lo posible Para seguir activo En el canal Y no fallarles Con los videos Así que Buenas chicos Gracias por todo Espero que dejen su like Chicos para que pronto Venga todo Lo nuevo al canal Y pues más que todo Les quería comentar De que seguimos Con Minecraft P a tope Y siguiendo Pues más que todo Con las series Y todo eso Para que ustedes puedan Disfrutar de un buen contenido Ir mejorando la calidad Y mejorando muchas cosas Chicos Muchos aspectos Que quiero mejorar En el canal Así que para nada chicos Gracias por todo Gracias por estar apoyando El canal Yo me despido Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video